Bien, vamos a comenzar entonces la segunda parte de la clase de hoy y ahorita vamos a hablar de radioactividad. Este fenómeno tiene que ver con el núcleo, por esas razones que está incluido en este contexto. La radioactividad consiste en emisión espontánea de radiación. O sea, ¿por parte de quién? Pues por parte de algunos isótopos, como vamos a ver después. Fue descubierta originalmente por Henry Becquerel a finales del siglo XIX y después desarrollaron esto el mismo Becquerel y los esposos Curie y Elimori. Desarrollaron todo lo que es el estudio de la radioactividad. Los experimentos sugieren que la radioactividad es el resultado del decaimiento o desintegración de núcleos inestables. Es decir, los núcleos inestables buscando su estabilidad comienzan a emitir radiación para llegar entonces a los estados de estabilidad. Hay tres tipos de decaimiento esencialmente, que son el alfa, que consiste en el núcleo de helio. O sea, es al helio sin los electrones, ¿verdad? O sea, dos tótones y dos neutrones. Esa es una partícula alfa. El decaimiento beta, que se debe a la emisión de partículas beta, estas partículas, este decaimiento beta puede darse de dos formas. Puede darse mediante la emisión de electrones o de positrones. Entonces, hay decaimiento beta electrónico y decaimiento beta positrónico. El positrón es la antipartícula del electrón. O sea, es una partícula igual, excepto por su carga. ¿Verdad? Que tiene carga más C, en lugar de tener carga menos C. Y es igual en todo lo demás. Y finalmente, el decaimiento gamma, que consiste en los famosos rayos gamma. Estos rayos gamma son fotones de alta energía. Entonces, todos estos tipos de decaimiento tienen una explicación, que la vamos a ver acá, posiblemente hoy o el viernes. Entonces, hay una forma de detectar, ¿se acuerdan cuando vieron ustedes de las trayectorias de partículas cargadas en campos magnéticos? ¿Cómo se deflectaban las cargas positivas y las cargas negativas? Debido a que la fuerza era QB, CRUBE. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos, tenemos una fuente de plomo, que es un elemento radioactivo. Y vamos a ver que hay, por ejemplo, una emisión de partículas alfa, gamma y beta. Vamos a ver que... La emisión, las partículas alfa, al entrar a la zona de campo magnético, se van a tender a deflectar acá. Eso es por el producto cruz de la velocidad con el campo. La fuerza centrípeta es así. Acuérdense que como son positivas, porque son núcleos de helio, los protones son los que dan la carga. En cambio, los electrones, que son las rayos beta, las partículas beta, serían acá, ¿verdad? Porque el campo magnético va entrando, serían deflectadas hacia abajo. Y los rayos gamma son fotones, no tienen carga, entonces pasarían sin deflectarse. Esa fue la razón por la cual los rayos gamma fue difícil que se detectaran, ¿verdad? Porque al no tener carga era más difícil su interacción con campos. Si tuviéramos acá nosotros... Miren que aquí la deflexión del electrón es con un radio de Bohr mayor que el de la partícula alfa, debido a que tiene mayor masa en la partícula alfa. Entonces la deflexión es así. Si hubiera tenido un positrón, el positrón al tener carga positiva se hubiera deflectado acá para arriba, con un radio mayor que el de la partícula alfa, ¿verdad? Con un radio igual al que tiene aquí el electrón, ¿verdad? Hacia arriba, debido a que tiene carga positiva. Entonces así se puede, con ese selector se puede determinar cómo se deflectan las partículas en un campo magnético y de esa manera se pueden detectar. Ahí está la explicación de lo que yo hablé ahorita en ese renglón, ¿verdad? El positrón va a ser deflectado hacia arriba. Pero seguirá una trayectoria diferente a la partícula alfa. O sea, va a tener... Ah, eso es importante, ¿verdad? De que va a ser deflectada con un radio de Bohr diferente al de la partícula alfa por la masa. Debido a la masa del positrón, que es mucho menor. O sea, va a tener una desviación mucho mayor. Va a ser similar a la del electrón, solo que para arriba. La capacidad de penetración mide más o menos los rangos de energía que tienen. Las partículas alfa apenas penetran una pieza de papel, son las menos energéticas. Entonces, ¿verdad? Las partículas beta, que son los electrones, pueden penetrar unos pocos milímetros de aluminio. En cambio, los rayos gamma pueden penetrar varios centímetros de plomo. O sea, que son los más energéticos. Entonces, si ustedes les piden una jerarquía de energía, entonces va de arriba para abajo. Las partículas alfa, las partículas beta y los rayos gamma. Se le llama radiación históricamente a todas las emanaciones de un núcleo radioactivo. Se dice que es radiación. Aunque estrictamente las emisiones alfa y beta son emisiones de partículas. No son electromagnéticas, ¿verdad? Porque no son fotones, sino que son partículas. Sin embargo, se usa el término radiación, aun que no sean electromagnéticas. Las radiaciones alfa y beta son, en realidad, emisiones de partículas con energías en reposo distintas de cero. O sea, realmente están originalmente las energías originales, las energías en reposo distintas de cero. O sea, MC cuadrado es el término MC cuadrado es el término de energía en reposo, ¿verdad? El símbolo N tiene muchos usos aquí. Y hay que estar seguros del contexto en que se va a usar. Acuérdense que se usa para el número de neutrones, pero también aquí se va a usar para el número de núcleos, etc. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese número N, ¿qué significa? En el contexto. Bien, vamos entonces a ver la constante de caimiento. El número de partículas radiactivas, de partículas que decaen en un tiempo dado, es proporcional al número de partículas de la muestra radiactiva. Entonces, por eso es que decimos activar que DN en dt menos lambda por N. O sea, el número de partículas que decaen, la variación del número de partículas con el tiempo, es el valor presente, el valor actual, por una constante lambda y negativo acá, porque van siendo cada vez menores. O sea, este término de N en dt acá es negativo. Entonces, este es el valor presente, o sea, el valor presente del número de partículas. Y entonces, si nosotros resolvemos esta ecuación por una simple separación de variables, esa ecuación diferencial, el resultado va a ser que el número de partículas en un momento dado es N0E a la menos lambda T, donde N0 es el número original de partículas y N es el número de partículas al tiempo T. Miren que la cantidad N va decayendo, este es un típico fenómeno de decaimiento. O sea, hay un número N0 más grande y cada vez el número va siendo menor, porque hay un factor E a la menos lambda T acá. Esa lambda es la llamada constante de decaimiento y determina la probabilidad de decaimiento por núcleo por segundo. N es el número de núcleos radiactivos presentes sin decaer, o sea, lo que va quedando de núcleos, y N0 es el número de núcleos que nos han decaído al tiempo T igual a cero. O sea, es el número inicial con que contamos cuando comenzamos a medir el tiempo. Normalmente a la razón de decaimiento en valor absoluto, o sea, al valor absoluto de D en N de T se le da un nombre especial. Esa razón de decaimiento de D en N de T, pues sería solamente lambda por N, está quitando el signo menos, y se escribe como R0 por E a la menos lambda T. Haciendo N, N0 por E a la menos lambda T, este R0 sería la combinación de lambda por N0. R0 sería N0 por lambda y es la razón de decaimiento a T igual a cero. Esa razón de decaimiento a menudo es llamada la actividad, ¿verdad? A menudo es llamada la actividad y es propia de cada uno de los isótopos que está emitiendo la actividad. La curva de decaimiento de la mezcla está dada ahí, ¿verdad? Miren que acá tenemos una gráfica en donde a un tiempo que le vamos a llamar T medios ha decaído la mitad de la muestra, la mitad de la masa. A un tiempo doble de T medios ha decaído un cuarto, o sea, ya solamente queda un cuarto de la cantidad original, perdón, de la cantidad original de núcleos. Y así si ustedes van a tres T medios, entonces va a ser un octavo de la cantidad original, etc. Ese T medio que está acá se le llama vida media. Miren que no es la mitad del tiempo, es el tiempo en el cual la muestra original decae a la mitad. La muestra decae a la mitad de su valor original, porque aquí no hay una mitad de tiempo. Porque esta es una asíntota que se va pegando, pero nunca se pega completamente al eje T. Entonces, este T medio que es la vida media, no confundirlo, no es la mitad del tiempo, es el tiempo al cual el valor original N cero decae a la mitad. Ok, eso que quede bien claro, porque entonces vamos a definir eso que se llama vida media, que se llama T medios. Si ustedes vienen acá, dividen N entre N cero, ponen N cero, N igual a N cero entre dos, les va a quedar aquí logaritmo de dos, entre lambda, para el T medios. Y ese logaritmo de dos es punto 693, o sea que el tiempo de vida media, la vida media es punto 693 entre el coeficiente de decaimiento, entre la constante de decaimiento. A la primera vida media decae la mitad del material, a la segunda vida media decae un cuarto, a la tercera decae un octavo, etc. Si sumamos, si sumamos todo ese montón de decaimientos, lo que vamos a tener es que el número total de, después de N vidas medias, después de N, si venimos con N chiquita, el número de medias medias, lo que va a haber es un medio a la N del número original de núcleos. Entonces, si nosotros tenemos acá, a la mitad, N igual a 1, entonces a una media media hay un medio, a dos vidas medias hay un cuarto, a tres vidas medias hay un octavo, etc. Ok, entonces no se nos olvida esta fórmula, que puede ser, le puede ser de utilidad para calcular el valor de N. O sea, N puede ser calculado con el número de vidas medias, o puede ser calculado directamente con la relación, con la solución, que es esta que está acá, en términos de la constante de decaimiento. Me paro 10 segundos acá para que pregunten, cuestionen. Vamos a continuar entonces. Las unidades de actividad. Acuérdense que la actividad es de D en el de T. La unidad de actividad es el CURY. Un CURY se define como 3.7 por 10 a la 10 decaimiento por segundo. Esta no es casualidad, sino porque uno define la unidad en el sistema internacional como el Bécquerel. Y un Bécquerel es un decaimiento por segundo, para que un CURY sea entonces 3.7 por 10 a la 10 Bécquerel. Muchas veces, debido a los números, se utiliza mucho el MIRI CURY o el MIRI CURY para denotar la actividad. Vamos a hacer algunos ejercicios que están resueltos, pero se los quiero explicar acá. Lo pueden ir a revisar a su libro en detalle. El isótopo de carbono 14 es radiactivo y tiene una vida media de 5.730 años. Si usted comienza con una mezcla de mil núcleos de carbono 14, ¿cuántos núcleos quedarán sin decaer después de 25.000 años? Entonces, miren los datos que nos dan. Nos dan la vida media, T medios. Con eso podemos calcular lambda, ¿verdad? Nos dan N0. Y nos dan el tiempo en el cual queremos ver cuánto vale N. Este problema se puede resolver de varias maneras. Vamos a ver aquí una forma que muestra el libro, cómo resolverlo. Voy a adelantar aquí. Bueno, entonces aquí lo que hace, el libro lo hace de esta manera, ¿verdad? Dice, bueno, tenemos 25.000 años. Queremos ver cuántas vidas medias hay en 25.000 años. Después de 25.000 años hay 5.730. O sea, se divide 25.000 años entre 5.730 años, que es el tiempo. Y han pasado 4.363 vidas medias. Entonces, ¿se acuerdan? N era N0, un medio a la N. Entonces, si ustedes sustituyen acá ese número de vidas medias, les va a dar 49, 49 núcleos. O sea, han quedado 49 de 1.000 nada más después de ese tiempo. Otra forma de resolverlo es calculando lambda como logaritmo de 2 entre la vida media y sustituyendo N en el tiempo T igual a 25.000 años con la fórmula original, ¿verdad? O sea, aquí les explico. Ese ejercicio también se puede hacer así. Ustedes pueden usarlo calculando el número de vidas medias y usando N. Esta fórmula que usamos acá, N0 a la 1 medio a la N, pero también se puede haber hecho directamente aquí. En verdad, calculando la vida media, logaritmo de 2 entre lambda. Nos dan, nos dan, nos dan, o sea, de ahí calculamos lambda como logaritmo de 2 entre T medios, porque nos dan la vida media. Sustituimos acá, conocemos el valor de N0, conocemos el valor de lambda y conocemos el tiempo. Entonces, aquí nos iba a dar 49. De las dos formas se podía hacer. Pregunto si está claro ese ejercicio. Sí, ingeniero. Sí, ¿verdad? Todo claro. Perfecto. Entonces, vamos a seguir con otro ejercicio. Acá no tenemos que ver. A ver, sí. Entonces, dice acá la actividad del carbono. En el tiempo T igual a cero, una muestra radiactiva tiene 3.0 microgramos de carbono 116, 611. Puro. Es un isótopo, ¿verdad? Acuérdense que los isótopos varían en el número de masa. Y tienen el mismo Z, ¿verdad? Tiene una vida media de 20.4 minutos. Y si eso va a determinar el número de N0 de la muestra en T igual a cero. O sea, nos están diciendo que calculemos cuánto es el número de núcleos, ¿verdad? Acuérdense que esto es en masa. Y nosotros queremos el N significa el número de núcleos. Entonces, hay que pasar esta masa a núcleos. Es pura estequiometría. Ya ustedes saben cómo hacer eso, pero lo vamos a hacer aquí otra vez. Ahorita vamos a enseñarles otra vez. Y después en el inciso B, ¿cuál es la actividad de la muestra inicialmente después de 8 horas? Entonces, lo que tenemos nosotros ahora es el número de masa, la masa que hay del material, del isótopo. Esa masa tengo que volverla a cantidad de núcleos. O sea, quiero ver cuántos núcleos de carbono hay en 3.50 microgramos de carbono. De carbono 11. Entonces, me dan como datos, indirectamente me están dando, pero como masa. Me están dando la vida media y esos son los datos que me dan. Me dan la vida media y la cantidad inicial. En el fondo aquí me están dando N0, pero me piden que la calcule como núcleos, no como masa. Y luego, entonces, con eso yo puedo calcular la actividad. Porque la actividad es... Acuérdense que es de N de T, lo cual es R0 por... R0 por N, ¿verdad? Entonces, acabamos. Y vamos a la solución. Entonces, aquí lo primero es hacer un poquito de estequiometría, ¿verdad? Tenemos 3.50 microgramos de carbono 11. El peso molecular, entonces, es 11 gramos por mol. Y entonces, lo que tenemos es 3.18 por 10 a la menos 7 moles. Acuérdense que el peso atómico es el peso... Es el peso de una mole en gramos. O sea, lo que pesa una mole en gramos. Entonces, tenemos 3.18 por 10 a la menos 7 moles. En esa cantidad de gramos. Entonces, tenemos... Ya lo llevamos a moles. Ahora lo vamos a pasar a núcleos. Acuérdense que entonces aquí usamos el número de abogados. ¿Cuántas botellas hay en un mol? Pues hay 6.02 por 10 a la 23 botellas. Hay 6.02 por 10 a la 23 cosas en un mol de cosas. Entonces, en... El número de abogados. 6.02 por 10 a la 23 núcleos por mol. Y si multiplicamos el número de abogados por el número de moles, obtenemos el número de núcleos. ¿Ok? Entonces, simple y sencillamente, cancelamos los moles y me quedan 1.92 por 10 a la 17 núcleos. Deo 10 minutos para reflexión. 10 segundos para reflexión. Para ver si quedó claro el cálculo. Está claro, ¿verdad? Es pura estequiometría, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ya saben que si le dan la masa hay que pasarla al núcleo, ¿verdad? A través del peso molecular y el número de abogados. Ok. Calculamos la vida media después. La fórmula es siempre fija, es... Perdón. No es la vida media la que vamos a calcular aquí. Vamos a calcular la constante de caimiento. Que es la vida media... Que es .693, que es un número fijo. Que es logaritmo de 2. Entre la vida media. Entonces, eso es lo que... Entonces, aquí la vamos a escribir en segundos. Por alguna razón, se prefiere los segundos. Vamos a ver por qué en la pregunta. Porque me están pidiendo... No importa. Pudieron haber hecho en minutos. ¿Verdad? Lo pudieron haber hecho en minutos. No importa. No importa. Lo está pasando a segundos aquí porque quiere. Entonces, lo que tiene acá son... 6.693 entre 20.4 minutos. Ese es día la vida media en minutos a la menos uno. Perdón. Lambda en minutos a la menos uno. Si querían, así lo pudieron haber dejado. Pero lo está pasando a segundos a la menos uno. Entonces, multiplica por un minuto entre 60. Y eso da 5.66 por 10 a la menos cuatro segundos inversos. Bien. Entonces, ahora la constante... La actividad. La actividad inicial. La actividad inicial. R0 es... Lambda por N0. Entonces, esa actividad Lambda por N0, que es la que me piden. O sea, es lo que me piden acá en... La actividad... La actividad de la muestra inicialmente y después de ocho horas. Me piden las dos cosas. Miren. Después de ocho horas. Entonces, bueno, pues la inicial es Lambda por N0. Entonces, agarro Lambda, que es la constante de caimiento. Multiplico por N0, que es 1.92. Y entonces la actividad va a ser 1.08 por 10 a la 14 Becquerel. Se acuerdan que si está en el sistema internacional, la puede pasar a Curie con la conversión. O a Miri Curie, a Micro Curie, como quieran. Bueno, observen que ya sé por qué razón la pasaron a segundos. Porque en el sistema internacional, la unidad es... Decaimientos por segundo es el Becquerel. ¿Ok? Si no hubieran sido decaimientos por minuto, si ustedes hubieran dejado el Lambda en minutos inversos. ¿De acuerdo? ¿Está claro por qué la pasamos a segundos? Para expresar la respuesta en Becquerel, ¿verdad? ¿Ok? De lo contrario hubieran tenido que decir decaimientos por minuto. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Perfecto. Bueno, ahora la piden la actividad a cualquier tiempo. Bueno, la actividad a cualquier tiempo es también un exponencial. Es R0 e a la menos Lambda t. Y entonces va a ser R0, que ya lo calculamos. E a la menos Lambda, que ya la calculamos por el tiempo. Que son 8 horas. Ya las horas la pasaron a segundos. ¿Verdad? Son 2.8 por 10 a la 4 segundos. Acuérdense, ¿verdad? Tener cuidado acá. Si ustedes tienen la constante en segundos a la menos 1, el tiempo lo van a meter en segundos. Si tienen la constante en minutos a la menos 1, el tiempo lo van a meter en minutos. Si tienen la constante en siglos a la menos 1, el tiempo lo van a meter en siglos. ¿Verdad? Lo que queda dentro de la exponencial tiene que ser adimensional. No se les olvide, ¿verdad? Porque por ahí vienen los errores muchas veces. ¿Ok? Los resultados son 8.96 por 10 a la 6 decaimientos por segundo. O sea, Beckerts. ¿Ok? ¿Está claro entonces este problema? Sí, ingeniero. Perfecto. Vamos entonces adelante. Dice un isótopo radiactivo de yodo. Ustedes saben que el yodo se usa mucho para tratar el cáncer de tiroides, ¿verdad? Igual que el cobalto se usa para otro tipo de cáncer, el yodo se usa para el cáncer de tiroides, ¿verdad? Entonces, es interesante los elementos con yodo. Dice acá, una muestra del isótopo yodo 131 tiene una vida media de 8.04 días. Miren que ahí uno está dando la vida media en días. Y tiene una actividad de 5.0 milicurí en el tiempo de embarque. O sea, cuando se depositó en el barque. Al recibirla, la muestra en un laboratorio médico, la actividad es de 2.1 milicurí. La actividad va disminuyendo, ¿verdad? Al igual que el número de núcleos, la actividad va disminuyendo. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre las dos mediciones? O sea, me dan la actividad al tiempo cero. Me dan la actividad en otro tiempo y me piden en qué tiempo es esa actividad. ¿Cuánto tiempo transcurrió? Desde que se embarcó hasta que se hizo la otra medida. ¿Y qué dato me dan? Bueno, me dan, me dan R0, la actividad en el tiempo de embarque y me dan la vida media. ¿Ok? Y me dan la actividad en otro tiempo. Y me piden el otro tiempo. Vamos entonces acá. Muy fácil también. La solución. Dice acá un sótomo reactivo de yodo. Entonces, miren, ustedes saben que R entre R0 es a la menos lambda t. La relación exponencial. Si sacan el logaritmo de los dos lados, eso le da menos lambda t. Desde aquí ustedes pueden despejar el tiempo. El tiempo sería menos 1 entre lambda por logaritmo de R entre R0. Miren que la fórmula tiene lógica porque R es menor que R0 y el logaritmo de un número menor que 1 es negativo. Entonces, eso vuelve positivo el tiempo, como debe de esperarse. Verdad que el tiempo tiene que ser positivo. Bien. Entonces, calculamos lambda. Lambda simplemente es 0.693 entre la vida media. Son datos. 0.693 entre 8.04 días. Entonces, acá, eso me va a dar 8.62 por 10 a la menos 2 días a la menos 1. Ok. Entonces, como aquí voy a cancelar las unidades, no importa, no tengo que cambiar nada porque aquí voy a tener el midi curi entre midi curi. Entonces, aquí tengo ya el tiempo que transcurrió entre R y R0. Tengo R que es 2.1 y R0 que es 5. Escribo aquí, entonces, 1 sobre lambda, el signo menos. Y entonces, lo único que aquí va calibrado, aquí me va a dar días. Si aquí hubiera dejado segundos, me hubiera dejado segundos, me hubiera dejado años, lo que yo... Lambda le iba a dar ya, el valor de lambda que pusieron les iba a dar el tiempo. ¿Verdad? Entonces, lo que nos están dando ahora es... Entonces, como ya nos dan la lambda, ¿verdad? Entonces, calculamos 1 sobre el día. ¿Qué dato era originalmente? Permítame un segundito aquí. Y el dato original era la... La vida media. La vida media era de 8.04 días. Entonces, sí, calculó lambda acá. Como puso el tiempo en la vida media en día, media en días a la menos un lado. Entonces, van a ser 10 días la diferencia entre que se embarcó y se hizo la otra media. Pregunto si está suficientemente entendido este problema. Bueno, sí, asumo de que sí. Entonces, vamos a... Aquí en este punto... Vamos a parar la discusión para que el viernes, entonces, terminemos de ver ya el contenido. ¿Qué son los procesos de decaimiento? ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos...? Ya para ir avanzando con lo que nos resta. Entonces, el viernes es posible de que solo necesite clase el lunes. ¿Cómo es posible que termine el viernes? Vamos a ver cómo vamos para no ir corriendo. Yo les avisaré, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de terminar el viernes, pero si no, terminaríamos la clase. Igual, en el quiz va a entrar únicamente lo que miremos hasta el día de... A ver, el quiz es el viernes. Va a ser hasta lo que miremos el día del viernes en la clase del viernes. Está ahí. Lo que miremos el viernes en la mañana. Para que ustedes tengan tiempo de leer lo que miremos de ese día para la noche. Bueno, ¿preguntas? ¿Estamos claros entonces? No escuché bien, ingeniero. ¿El quiz va a ser hasta dónde? El quiz va a ser hasta lo que miremos el viernes en la mañana, como hemos hecho siempre. Ah, ok. Sí, ¿verdad? Es para que les quede tiempo de... Vayan leyendo lo que ya vimos para que no se les acumule, ¿verdad? Miren, esta presentación está bien resumida. Esta presentación tiene el contenido del libro. Lo está perfectamente siguiendo al libro, ¿verdad? Entonces, si ustedes leen esta presentación, quedan completos, ¿verdad? Es que como es un poco extenso el capítulo, ¿verdad? La presentación está bien completa, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? De ahí pueden ir leyendo y vayan leyendo ya para reforzarse para el quiz, ¿verdad? Ok. ¿Listos entonces? Lo dejo acá. Nos miraremos primero Dios el viernes entonces. Buenas tardes, ingeniero. Igualmente, buen provecho. Sí, muchas gracias, ingeniero. De nada a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.